sean bienvenidos al vídeo número uno del invento con tester arruinado por aquí tengo la tarjeta de un tester veamos vamos a encenderlo para que vean que está funcionando por aquí ya se encendió veamos este tester ustedes ya lo habían visto en varios de los proyectos que he presentado y pues el modelo era este que tengo aquí veamos por aquí esta parte de su complemento hacia lo que es el terminal de la parte de arriba donde sujetaba el display lo que sucede es que este tester pues ya al momento de encenderlo no encendía de forma preciso había que estarle presionando por aquí porque ya tenían de gaste lo que son estos contactos veamos estos contactos pues van haciendo ciertos ciertas uniones de pista en esta parte de la tarjeta para según la función que se vaya a programar bien lo que quiero compartir en este primer vídeo es que con este tipo de circuito vamos a hacer un invento que va a tener todas las funciones que necesitamos para cuando de comprobaciones se trata como podemos ver ya lo que es la tarjeta pues ya se podría decir que la tenemos funcionando este va a ser el display para que se hagan una idea y aquí vamos a poder comprobar frecuencia vamos a poder comprobar voltaje continuo a es decir hasta 150 300 400 500 voltios de continuo 600 voltios de alterna cosa que pues verdad nunca hemos llegado a medir porque en algunos casos pues esos voltajes ya se pueden ver en dispositivos más industriales pero aquí pues estamos comprobando verdad a veces proyectos o reparaciones de algunos aparatos o dispositivos que no consumen tantos voltajes pero bien en este dispositivo vamos a tener pues diferentes funciones vamos a tener un potenciómetro para ajustar voltaje le vamos a adaptar un dispositivo display para comprobar amperaje de salida cuando estemos haciendo pruebas probadores de cortocircuito es decir que este solo es el display que va a conectar a muchas funciones que vamos a hacer utilizando pues por ahí verdad algunas tablitas para poder hacer el gabinete de madera ya que como les había presentado por ahí algunos proyectos en este tipo de madera veamos quedan bastante bien lo que son algunos circuitos este es algo que ya hice por ahí pero que pues ya está desarmado nuevamente pero bien a lo que quiero llegar es que este proyecto se va a poner bastante interesante en el vídeo número 2 que les vaya a presentar voy a estar presentando un esquema de lo que físicamente pues sería el proyecto verdad el esquema lo voy a dibujar en la computadora para que puedan ver de lo que vamos a tratar en este tema es decir vamos a llevar una secuencia en los vídeos para poder ir viendo el paso a paso por si alguien quiere replicar este proyecto como les decía va a tener salida de amperaje que nos va a indicar amperaje de consumo en dispositivos alimentar este dispositivo pues esta tarjeta al ser una tarjeta de un tester tiene funciones buenas que ustedes ya pudieron ver aquí en la carcasa veamos todas estas funciones pero me dirán cómo las vamos a adaptar verdad sin la perilla pues bien por aquí he hecho yo un machote o un pequeño esquema casero veamos para poder ubicar bien los pines que estos pues tenían al principio por aquí hay uno de estos que ya se cayó veamos por aquí está pero este pin pues tiene dos contactos los cuales son uno mismo veamos por aquí podemos ver que a pesar que son dos contactos que están aquí como si fuesen separados pero es un mismo porque aquí podemos ver que están unidos entonces yo lo que hice fue tomar la medida de donde conectan cabalos puntos de conexión que tocan lo que son los las pistas de la tarjeta del tester y una vez teniendo este diagrama pues ya sólo me queda ubicarlo verdad aquí en lo que sería la tarjeta para poder ir ubicando ciertas funciones veamos aquí como podemos ver coincide las pistas que yo he soldado y podemos ver que la tarjeta está encendida cuando nosotros movíamos la perilla en este tester en la función número uno que sería en este caso aquí estaría apagado aquí tendríamos la primera función es para voltaje veamos es decir que este momento en este momento la tarjeta está en el modo voltaje ok luego pues si nosotros movemos a la siguiente función aquí como ya tenemos marcados los pines sólo nos saltaríamos a esta parte veamos ya tendríamos aquí la siguiente función veamos y así sucesivamente hasta que llegaríamos pues al punto medio en el punto medio estaríamos ubicados por este punto veamos en este punto tendríamos la ubicación para comprobar frecuencia veamos aquí estaríamos cabalito a la mitad de lo que o al centro de lo que es la tarjeta en esta posición y aquí estos puntos que dibujado con la punta del cautín caliente nos van indicando cuáles son las respectivas pistas que hay que unirlas ya que como les decía a pesar que estas líneas aquí van separadas pero se van uniendo veamos y este pin es un solo contacto tiene un cierre en uno de sus lados veamos pero en el centro pues está separado para unir las dos pistas individuales que se encuentran en la tarjeta y así ubicando esto veamos yo he logrado hacer que encienda sólo he tenido que puentear entre este punto y este el otro de aquí con este y estos dos de aquí para poder tener la función de encendido claro que para cuando lo ubiquemos en el circuito que voy a realizar estas pistas se van a unir mediante unos relevadores los cuales al recibir algún voltaje de alimentación en su bobina estos van a unir las pistas que corresponden para la función que estemos programando ok en el caso del voltaje pues aquí va a unir la en los relevadores van a unir esta pista con esta está de aquí con esta y está de aquí con esta otra veamos y ahí vamos a tener la función de tester y la salida de puntas para lo que es el tester pues van a estar conectados a la fuente lo cual nos va estar indicando los voltaje también le vamos a dejar sus conectores como si de un osciloscopio se tratara va a tener sus propios conectores ok y así sucesivamente pues haríamos con la punta de prueba de amperaje y también los conectores de común sin embargo como les decía pues también le vamos a conectar a esto un indicador de amperaje de alto consumo voy a tratar de conseguir un display pues que me pueda comprobar bastante amperaje o de no conseguirlo voy a tener que adaptar pues a la salida lo que sería una pinza también verdad conectando sólo el display para no tener ahí algo adicional así que si les está gustando este vídeo y creen que este proyecto va a ser de mucha utilidad pues los invito a ir dejando ahí su like si todavía no se han suscrito suscríbanse porque vamos a estar ahí subiendo la serie de estos vídeos claro está que pues los vídeos del día siempre van a estar en el momento esta serie va a ir subiéndose pues verdad a modo de que yo vaya avanzando probablemente el vídeo 2 de cómo sería este proyecto pues el esquema verdad o el dibujo de cómo sería el plano y lo estaría presentando en el siguiente vídeo pero así sucesivamente según sean los avances vamos a ir presentando las partes para que ustedes vayan a ir tomando nota o si quieren ir a la par también pues realizando lo que es las pruebas pues o las conexiones van a poder hacerlo por aquí en este momento lo tengo conectado con un interruptor y una batería de 4 puntos 3.7 voltios veamos esta batería pues me alimenta tanto con una resistencia de 100 ohmios que le he conectado para la luz y también una resistencia de 2.7 ohmios para lo que sería el tester veamos al apagar este interruptor pues aquí el display queda apagado si lo encendemos veamos se vuelve a encender así que una vez más gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo